Bienvenidos al podcast Camino Yo Soy. Esta es una producción de Norángel Caminante Somos. Estos relatos están basados en el blog de Matías de Estefano del 2020. Puedes leer los originales en la página yo soy punto red. Tema 35 Plenitud 2 de septiembre Cada realidad tiene una perspectiva diferente y cada perspectiva te enseñará cosas diferentes según el estado en que te encuentres. No hay verdad en la búsqueda interior sino una combinación de perspectivas. Así que no tomes la búsqueda de la verdad como el objetivo final, sino desarrollate desde diferentes perspectivas y proyecciones. Piensa en el tiempo como un océano donde la corriente puede arrastrarte como un bote y llevarte a cualquier lugar si no sabes navegar. O bien por otro lado puede ser una pequeña isla volcánica en medio del mar donde éste más bien te atraviese y te expanda. Todos tienen que aprender a navegar hasta que se den cuenta de que pueden ser una isla. Lo natural es dejarse ir con la corriente. Esta es la primera fase de la existencia. Los hombres ceden a la influencia del tiempo, a la atracción de las fuerzas del pasado. No son dueños ni del presente ni del futuro, pues están determinados por las corrientes que los empujan detrás. Hasta que un día cansados de ser arrastrados deciden aprender a navegar, viajar en el tiempo, construir con energía, descubrir nuevos horizontes, nuevas habilidades que creían ocultas. Por ello buscas a otros navegantes, a los que consideras amigos o maestros para que compartan contigo sus experiencias. Aprendes a cambiarte a ti mismo. Date cuenta de que en lugar de dejarte engañar por las fuerzas del pasado, puedes aprender a usarlas a tu favor. No podrás eliminar las olas ni las corrientes, pero puedes usarlas. Cada nueva herramienta te permite vivir el momento, concentrarte en lo que estás haciendo para obtener las habilidades que necesitas. Y cuando sea necesario, salir de la corriente y usar el poder del mar para elegir tu destino futuro. Antes surcabas los océanos, buscando más y más, creando nuevos destinos, nuevas metas, siempre en el exterior, en el horizonte, dejando atrás el pasado para alcanzar un destino futuro y escapar del puerto. Esto hace que te agotes y busques asentarte, pero no perteneces a ningún sitio, pues pasas más tiempo en el mar que en tu destino. Por lo que te das cuenta que eres parte del mar, parte del proceso. No puedes escapar de él. Seguir creando destinos es alejarte más de lo que eres, el océano y el tiempo. Así que decides encontrar una isla en medio de este mar, y en vez de correr, construyes una casa y miras el mar pasar a tu alrededor. A partir de ahí, sabiendo que el agua se mueve en todas las direcciones, todos los posibles pasados, presentes y futuros que has visitado y previsto, te dispones a dejar de correr y construir tu casa, para observar cómo este mar a tu alrededor te atraviesa. Entonces, al fin, te desintoxicas de la prisa, de este tiempo lineal. Y con cada movimiento creas un tiempo circular ligado a ti, contigo. Un tiempo en el que te das cuenta de que puedes estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Vas a donde quieres, pues ahora eres el pasado del que huías y el futuro que buscabas. Cada uno de tus pasos solo existe aquí y ahora. La idea de vivir en el presente es algo muy diferente al presente, porque el presente es una idea mental que trata de olvidar el pasado y dejar el futuro. Una persona que dice vivir solo en el presente percibe el tiempo como una línea, no como un tejido. En una red, cada nodo o vértice es un punto focal del presente y las líneas del tejido son el pasado y el futuro. Ahora, si eliminas el pasado y el presente, ¿seguiría existiendo el nodo? Es como dibujar una cruz y borrar una línea. El punto donde se encuentran estas dos deja de existir. Así es como crees que estás viviendo ahora mismo. El pasado es una línea horizontal que pueden ser tus brazos abiertos. Y el futuro es una línea vertical que es el resto de tu cuerpo de la cabeza a los pies. En medio está el corazón. Por lo tanto, date cuenta que no puedes estar sin pasado o futuro. El concepto de aquí ahora significa experimentar en un mismo momento las fuerzas del pasado y las intenciones del futuro, sabiendo que en tu corazón está lo que has cosechado y tus intenciones serán el fertilizante del futuro. Solo se vive en el aquí y ahora. Entonces, cuando le das sentido y lógica a la unión de las herramientas del pasado y los propósitos del futuro unidos, ahí, en ese instante, te vuelves clave para sanar tu historia y construir tu destino. Por supuesto, pasado, presente y futuro son los equivalentes temporales al ancho, la altura y la profundidad espacial. Lo cual en la materia son el electrón, protón y neutrón. En el concepto de creación reconoces como vibración, energía y materia, los cuales los humanos llaman espíritu, alma y cuerpo. Un único ser proyectado en distintas visiones trinas, que deben unirse aquí y ahora para poder existir. Desde la primera gran sequía, la humanidad ha creado una visión de navegar de principio a fin. Una larga historia de dejar un lugar para encontrar otro, compartiendo no solo el mundo, sino también las ideas sobre él. Por lo tanto, el día y la noche, el cielo y la tierra, el cuerpo y el espíritu se han separado. Si buscas el día, niegas la noche. Orar por el cielo es negar a la tierra. Orar por el espíritu es negar la carne. Como un barco que sale del puerto buscando un destino en el horizonte, negando su historia para comenzar una nueva. Olvidando que la historia estará en todas partes, porque cada célula de su cuerpo contiene cada paso de su vida. Esto ha hecho que se sientan atrapados en la realidad. Como si el cuerpo y el mundo fueran prisiones de las que deben liberarse y surge la idea de que para alcanzar el nivel sutil hay que abandonar lo denso. Deshacerse del karma para lograr el dharma. Dejar ir el pasado para lograr objetivos futuros y desapegarse de lo material para lograrlo. Pero el espíritu, el espíritu no está separado del cuerpo. Son lo mismo en distintas composiciones. De igual manera que lo hemos explicado con el agua, más allá de su estado sólido, líquido o gaseoso, los tres son agua. Así, imagina que el agua es igual al ser, pues el ser tiene tres estados, el espiritual, el álmico y el corporal. Nadie va a ningún plano espiritual, solo pasa de un estado a otro. Del corporal, es decir, el físico o el sólido, a un estado álmico, que es el energético o el líquido. Y de ahí a uno espiritual, que es la vibración o el gaseoso. Plenitud viene de la palabra plenos, que significa completo en latín. Nadie estará pleno en su vida si busca huir o pretende llegar a otro lado donde se encontrará mejor. La verdad es que el potencial de todos los orígenes y destinos se encuentran en el interior, en la capacidad de percibir que todo lo que existe es un reflejo de ti y todo lo que existe se refleja en ti. Cuando dejas de perseguir algo y te conviertes en ese algo, el universo entero responde en consecuencia. Esta es la clave de la ley del ser, que incluye el concepto excluido por la ley de atracción. Pensar que puedes atraer cosas cuando las quieres o las necesitas, tienen el mismo efecto que pensar que debes trabajar duro para conseguirlas. Ambos entienden el mundo como objetos separados, cuando en realidad la ley del ser, la ley del uno, es que para conseguir lo que quieres, debes convertirte en ello y actuar en concordancia y resonancia. Atraes lo que eres, no lo que deseas. Así la plenitud y el balance llegarán a tu vida cuando todo esto que creías separado convivan como uno en ti. Por lo tanto, en ti vive el espíritu, el alma y el cuerpo. El pasado vive en tu genética y el futuro en las potencialidades de tu ADN. Ambos coexisten en lo que eres en el presente. El espíritu es la vibración que activa la energía de las moléculas del alma para formar el cuerpo. El espíritu está siempre dentro de ti. No tienes que encontrarlo, tienes que verlo, sentirlo, sentirlo, serlo y expandirlo desde ti. Puedes vivir plenamente porque nada existe fuera de ti. Es por esto que a través de la conciencia puedes recrearte, resucitarte, sabiendo que no tienes nada que lograr, sino tu ser mismo. Porque si logras ser, todo el universo se manifestará a través de ti. Esa, esa es la mayor libertad que puedes experimentar. Esta fue una producción de Norángel Caminante Somos. Puedes escuchar este podcast en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcasting. Cada episodio del podcast tiene un video explicado por el propio Matías de Estefano. Estos videos los puedes encontrar resumidos en español en el canal de YouTube Norángel Caminante Somos y las transmisiones originales en el canal de la fundación Arzayan. Música por miskit.co y joystock.org.